Bueno, buenos días, mis corazones. Vamos a iniciar con nuestra clase de ciencias naturales de esta semana. Tuvimos fin de semana largo, ¿verdad? Ustedes pudieron pasarlo al lado de sus mamás. Espero que hayan disfrutado ese día, que las hayan valorado mucho, que les hayan hecho la limpieza, el almuerzo, el desayuno, la cena, todo, ¿verdad? Veo ojitos que dicen que no y asustados, como de había que hacerlo. Pero, bueno, a ver, Día de la Madre se celebra en Guatemala, México, El Salvador, el 10 de mayo. En Egipto se celebra el 21 de marzo. Hay 24 fechas distintas para el Día de la Madre, pero todos los días tenemos que conmemorar, respetar y amar a nuestra mamá, ¿verdad? Recordemos que la vida es un suspiro, es un paso del tiempo y nosotros somos los que decidimos si dejamos una huella positiva o negativa. Entonces, en eso quiero que puedan reflexionar el día de hoy, que lo puedan tomar para bien y crecer como las personas que están siendo. La verdad, los admiro mucho, son unos niños muy ejemplares. Bueno, ¿qué análisis? ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando acerca de nuestro documental y empezamos a hablar de cómo cuidar la tierra y el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, yo les dije que pudieran analizar cómo ustedes podrían cuidar el medio ambiente, qué acciones podrían hacer para poder cuidarlo, cómo ustedes podrían promulgar esto de que nosotros tenemos en nuestras manos el futuro ambiental, el futuro de nuestro planeta. Nosotros literalmente decidimos cuánto tiempo queremos vivir acá, ¿verdad? O sea, no de edad, sino de que cuántas generaciones queremos que puedan conocer el mundo, pues. Nosotros lo autodestruimos si queremos o lo construimos y eso es lo que nos proponemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer brevemente. No necesito cinco minutos, sino que un minuto por persona, ¿sí? Porque hoy tenemos actividad para poder repasar, ¿ok? ¿Ok, ok? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Voy a cortar la grabación en esto y lo que sí vamos a grabar va a ser nuestro repaso para que ustedes no se sientan chiviados de que están grabando, ¿ok? Ahí les recuerdo que le den like a los videos de YouTube y se suscriban al canal. Muy bien. Bueno, escuchamos a algunos compañeros dándonos su reflexión acerca de cómo nosotros podemos ayudar al cuidado del medio ambiente y qué acciones podemos llamar o promover. Entonces, durante toda la semana vamos a estar escuchando a distintos, quizás unos cinco diarios, tres, dos. Depende qué es lo que hagamos haciendo. Pero lo importante es que yo necesito escuchar su punto de vista. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá tengo mi hoja con sus nombres, con el listadito de sus nombres. Yo les voy a ir colocando un puntito. ¡Ay, se me fue hasta la voz! Yo les voy a ir colocando un puntito. Alas, sí, ustedes levantan su manita y me responden la pregunta que les voy a hacer, ¿ok? Pero ahorita bajemos manitas. Ahorita bajemos manitas, ahorita las bajamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La primera pregunta. A ver, ¿bajamos manita? Bajemos manita. Bajamos manita ahorita. Muy bien. La primera pregunta. ¿Qué es la célula? Uy. Ok. Me levantaron tres la mano al mismo tiempo. Literalmente me aparecieron al mismo tiempo. Vamos a escuchar a los tres. Breve. Breve, 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 breve. Juan Miguel. De ahí Saúl. De ahí Matías. Breve, breve. ¿Qué es la célula? La parte más pequeña y el cuerpo que sirve para que los órganos funcionen. Ok. Muy bien. ¿Saúl? Unidad más pequeña por la que está compuesta el organismo, permitiéndole hacer acciones diversas. Porque cada célula tiene su función. Ok. Excelente. Matías. La célula fue el primer ser vivo y además lo que compone todo lo que está, todo lo del mundo. Es lo que, todo lo mundo está, todo lo que estamos viendo o tocando está compuesto por células. Muy bien. Importante resaltar. Todo organismo vivo. Sí, misa, básicamente lo resumido. Ok. Excelente. Alejandro nos dice, la célula es una de las cosas de vital importancia para la vida en el universo. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. Bajemos todos manita. Bajemos todos manita. Manita abajo, manita abajo. Manita abajito, por favor. Muy bien. Hasta que yo cuente cinco. Hasta que yo cuente cinco levantan manita. ¿Sí? Yo hago la pregunta. Cuento hasta cinco. Y hasta ahí voy a levantar manita. Para que a mí no se me punten un montón. No le levanten mis corazones. Bueno, bájenla, bájenla a todos, bájenla a todos. Hasta que yo cuente a cinco. ¿Sí? El que la esté levantando lo va a bajar juntos, mejor de su zona. Si no he contado cinco. Bueno. ¿Qué son las ITS? ¿Qué son las ITS? Manita abajo. Disculpe, se me activó. ¿Qué son las ITS? ¿Qué son las ITS? Escúcheme, por favor. ¿Qué son las ITS? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Astrid, dime. Eh, institución de transmisión sexual. Muy bien. Ahorita ando buscando tu nombre. Juntito. Ivana, dime. Mi, yo no la levanté para preguntar, solo era una pregunta, pero se la voy a escribir por el chat. Ok, ok, ok. Entonces, Nayeli, porque necesito escuchar a todos un poquito. Enfermedad y retransmisión sexual. Muy bien. Siguiente pregunta. Bajen todos la mano. Recuerden, hasta que yo diga cinco. Porque si la levantan antes de cinco, yo voy a agarrar a la persona que cuando dije cinco, sí la levantó. Por seguir instrucción. Por cinco meses. Bajemos, bajemos. Cuidado, mi. Marita. Mira, a mí ya se está ahogando. Estoy tosiendo, pero no es coronavirus. No. Bueno, siguiente pregunta. Recuerden, hasta que yo diga el número cinco. ¿Qué son las drogas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Alejandro. Hillary. ¿Qué son? ¿Ya hablo ahorita, Miss? Sí. Sí, sí, dale. Te escuchamos. Y luego escuchamos a Alejandro. Sí, ahorita. Ahorita, pues. Bueno, las drogas son, es una como planta que una persona se vuelve adicto a esa planta. Y entonces la consume mucho y le hace daño. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar a Alejandro. Alejandro. Las drogas son sustancias que pueden ser o naturales o... no sé, no sé. Sintéticas. Sí, o sintéticas. Pueden ser naturales o sintéticas. Pueden venir de plantas o pueden estar hechas de varias cosas. Muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Necesito... Tengo siete manos levantadas. Y no he dicho la pregunta. Mis, pero ahora la anterior pregunta de las drogas. Mis, yo me estoy enseñando más después de que se dice cinco. Es que me la levantaron antes del cinco, entonces hasta cuando yo vengo cinco y veo que esa personita... Ay, la levantó. Sí, yo la levanté, justo te digo cinco, mis, no se valen. Sí, vamos a elegir dos personas. Somos varios, somos varios. Vamos a elegir dos personas. Son varias, varias, varias preguntas. Bueno, esta pregunta es muy importante y va a valer tres puntos. Por la importancia que tiene. Voy bajando manitas para que lo podamos ver. Y no va a ser por manitas, sino el que me ponga mi segundo nombre primero es el que me va a responder. ¿Sí? Pero la pregunta es... Esa es la pregunta. ¿Cómo si mis, que le ponga su primero, diga su nombre? Así, ¿cómo si en el chat? En el chat, escrito. Yo no sé si es su segundo nombre. Uy, hasta se los puse en una cosa de repaso. En un twist y se los puse. Decía... Decía... Lo voy a decir en voz alta. Escúchame, escúchame, escúchame. Ok. El primero que me escriba mi segundo nombre en el chat. Sí, 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 les había una pregunta, pero no es el segundo nombre. Sé que me va a responder la pregunta. No, Alejandro, no, Macario, no, Juanmi. No, Emilio. Ramírez. No, ese es mi apellido. Varías es mi apellido. Ah, ya sé, mis, ya sé cuál es. No tengo mis, su nombre, su apellido está en el... Creo que está en el Messenger. Se lo puso. No, pero ese es mi apellido. Yo quiero mi nombre, mi segundo nombre. Mis, ya todos sabemos que usted es Varías González o González Varías, pero la cosa es el segundo nombre. Ajá. Hasta se los puse en un twist. Es un nombre que me ha gustado. Bueno, y la pregunta va a ser la siguiente, que vale tres puntos. No, es mi mamá. Uy, no, me están hasta inventando nombres. Es mi izquierda y tu derecha, pero que me están poniendo. A ver, la pregunta es... ¿Qué es una alucinación? La pregunta está facilísimo. Lo que yo necesito es que me escriba mi nombre para poder darles la palabra. Mis, por favor. Mis, no se vale a mí, por favor. ¿Por qué? Porque con eso me doy cuenta si sí me ponen atención o no a las cosas mínimas. No, mis, porque yo no puedo escribir en el chat. ¿Quién no puede escribir en el chat? Astrid. Sí, mis. Levanta manito y dime mi segundo nombre. A ver, si te lo sabes o puedes. Por favor. Dime, Astrid. No me lo sé. ¿Verdad? Es que no se lo vemos. Es que, mis, voy a buscar. Uy, no, chicos. No me prestan. ¿Por qué es la policía? La inicial, si me acuerdo. No se va. ¿Qué se lo puso en el chat? Ya. Ay, yo me recuerdo que... Uy, ya hasta se los dije y no me escucharon. ¿Se dieron cuenta? No, miren, es que en mí esta vez tenía el micrófono apagado. Ya se los dije y ninguno escuchó. Mejor me voy. Adiós. 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 La alucinación es la percepción de haber escuchado, tocado o hacer algo, pero que no es cierto. O sea, que no pasó en la vida real. Pero la persona piensa como que sí pasó, pero en realidad no. Excelente, excelente. Muy bien. Hoy sí, por dos puntos. Gracias, Leslie. Por dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. Bajen todos, manita. Bajen todos, manita. Ya que no se supieron mi segundo nombre. ¿Cómo era su nombre? Mi segundo nombre es Yuleymi. 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 Lo voy a anotar aquí en la frente porque no se supieron. Así se escribe mi segundo nombre. Yuleymi. Ok. Muy bien. Bajen todos, manita. Bajen todos, manita. Muy bien. ¿Se recuerdan que cuando estábamos hablando acerca de las células? Yo les dije, hagamos un mapa mental. ¿Sí? Literalmente. Mental, porque en nuestra mente lo estábamos haciendo. Y les dije la clasificación de las células. Les dije que hay dos ramas más importantes y una de esas dos ramas se subdivide en otras dos ramas. ¿Quién me hizo el mapa mental? Levanten la mano. Emilio. Yo mismo. Levanten la mano. La célula animal y vegetal. Las dos primeras, ¿cuáles son? ¿Emilio? Que ese mapa no me acuerdo, mis, pero las dos ramas de las células, si no estoy mal, si era el animal y la vegetal. Esas son las en las que se subdivide una de las dos primeras ramas más importantes. Yo sé, mis. Yo sé, mis. A ver, Matías. Yo, mis, hay cuatro. Primero se clasifican por vegetal y animal y luego se clasifican por brocariota y acuariota. Al revés. Va al revés. Es que sí, eso es lo que hice, solo que solo me hice bolas ahí y solo escribía loco. Ok, ok, ok. Excelente. Se los voy a decir de nuevo. Vean, pues. Tenemos la célula. La célula se divide en dos ramas muy importantes. La primera, eucariota y procariota. Y la eucariota se subdivide en animal y en vegetal, ¿sí? Es importante que hagamos ese mapa mental en nuestra mente. Se los voy a colocar. Les voy a hacer como me hace un abogado a mí en mi clase. Abogado. Mis, pero sí cuéntanos juntos porque así no dije ni esto. Eucariota, procariota. Animal y vegetal. Vean. Le mandé la foto al cuadro. Hagamos este mapa en nuestra mente. Tenemos la célula. La célula se divide en dos ramas importantes. Eucariota y procariota. Pero la eucariota se subdivide en dos ramas. Animal y vegetal. ¿Sí? A mí sí me valen los puntos. A mí sí me valen los puntos porque si lo dije, son mujeres. Lo dijiste en desorden, pero que estaban todos completos. ¿Dijas tú? Sí, mis, pero a mí no sé. A mí sí era la respuesta, pero a mí sí todo es básicamente 50.000 puntos. El 25% del puntito, ¿verdad? No, mis, pero sí. Última pregunta. Última pregunta. El chico va a valer 5 puntos. Porque, uy, no sé si me la van a poder responder. Mís, entonces sí gané los puntos. Sí te lo puse. Sí te lo puse. A ver, la última. Mís, yo le escribí su nombre y le dije a él a hacer la suraca. Uy, no se supieron mis, no se supieron mis segundo nombre. Me rompieron el corazón. A ver, última pregunta. ¿Se dan cuenta que siempre en la, cuando les comparto pantalla en las presentaciones, les coloco una frase al final? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que siempre les vivo diciendo frases y colocando una frase al final? Veo la cara de Nayeli así como que nunca les pongo atención a las frases y eso va a preguntar. Exacto. Entonces, quien me parafrasee, parafrasee un poco una de las frases que les he dicho, gana los 5 puntos para ver qué tanta atención ponen hasta el final de la clase. ¿Ok? Les vivo diciendo frases todos los días. A ver. Ariadna y Macario. Ariadna, luego Macario. A ver, Ariadna. Es una frase que usted nos dijo el día de las drogas. Ajá. Que era, toda adicción surge de una negativa inconsciente a imprintar el dolor y salir de él. Excelente. Excelente, Ariadna. Esa fue una de las frases que les puse. Ahora, Macario. Vamos a ver. Miren, yo siempre, yo siempre he escuchado que ustedes, de último, siempre dicen suscríbanse y denle like al video. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Ese es el dicho de la clase. Muy bien. Gracias, Macario. Dos puntos porque pusiste atención en eso. Excelente. Muy bien. Vamos a contar los puntos y a ver quién es el ganador. Y con eso terminamos nuestra clase. Recuerden, la otra semana ya entramos a mediciones de unidad. Son muy importantes. Es muy importante que estudien. Y por eso me gusta hacer actividades dinámicas dentro de clases en la que podamos jugar un poquito y reforzar nuestra memoria. A ver, Nayeli, un punto. Macario, dos puntos. Alejandro, dos puntos. Astrid, un punto. Ariana, cinco puntos. Leslie, un punto. Matías, dos puntos. Hillary, un punto. Juanmi, un punto. Saúl, un punto. Muy bien. Ganó Ariana porque pudo responder la pregunta de la frase. Así que siempre los motivos, chicos, a que pongamos atención. A veces hay cosas muy sencillas que se nos van y no le prestamos atención y son muy importantes. Gracias por compartirme qué analizaron, cómo podemos cuidar el medio ambiente. Los que hablaron el día de hoy. Mañana vamos a escuchar a más de nuestros compañeros. Espero que tengan un inicio de semana estudiantil muy buena. Siempre con ánimo. Hagan todas sus tareas. Repasen, estudien. No dejen a toda última hora. Y bueno, los veo mañana en nuestra clase de naturales. ¿Ok? Les voy a habilitar su micrófono y aquí termina la grabación.